Elia Palacio de Mujeres Axayacala afirma que no se debe de permitir que más casos de violencia y asesinatos de mujeres queden impunes y que los agresores cumplan con la condena. Sabemos que este tipo de agresores cuando dice que va a acabar con la vida de una mujer lo hace. Es por eso que el Estado debe de reformar las leyes y no permitir ningún tipo de beneficio a los agresores, violadores y femicidas. Porque estos son los resultados. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que realmente actúen apegados a derechos y tutelen realmente el derecho a la vida de las mujeres que representamos más del 50% de la población. Palacio afirma que se reportan 33 femicidios, 40 en grado de frustración y 42 huérfanos producto de dicha violencia. Hogares que hoy lloran la pérdida de esta mujer que pudo haber estado viva hoy si se hubieran desarrollado políticas públicas de prevención, si se hubieran desarrollado campañas que permitieran visualizar la violencia y cómo denunciarla, si se les hubiera apoyado, si se les hubiera atendido, si no se hubieran permitido ningún tipo de beneficio a los agresores y que se les hubiera condenado y hecho cumplir esa condena a cabalidad. Lamentablemente en nuestro país día a día son muchas las compañeras que van a interponer denuncias y que en muchos de los casos no son atendidas de manera oportuna y de calidad por las instituciones policiales, por algunas y algunos funcionarios que minimizan la violencia y las secuelas de la misma y la miran como meros conflictos, dando en su mayoría de veces las citas para los agresores, poniéndolas en mayor vulneración a sus derechos porque está demostrado que muchos de los casos de femicidio, las compañeras fueron a mediación. Sabemos que cuando una compañera va a la comisaría es porque ya su vida está en riesgo, es porque ya ha agotado todos los medios para detener esa violencia. Sin embargo, la única solución que encuentran es que a este agresor se le juzgue y se le condene y además también, ¿verdad?, de que se le dé la debida atención. En el caso de la violencia psicológica es importante que a las compañeras se les refiera a la psicóloga forense para que sea tipificado el delito y sea valorado, sino que muchas veces no se les manda donde la psicóloga y quedan como faltas penales. Noticias 12, Darlene Tellez.